FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ Y sus tigres de bengala Y sus asesinatos también Un par de femicidios también, ¿no? ¿Ah, sí? No, momento, no spoileen Ya lo voy a contar ¿Te sorprende, Dani? Me sorprende, no No me acuerdo No me acordaba de esos femicidios Femicidios, muy bien Muy moderna la pava Con la que estás tomando mate, muy actual ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? No, no, no la paré Es que es de la tota y la porota lo que está tomando Un zainete argentino No, no Es gasolero lo que estás ofreciendo Sí, sos panigasi, boluda No sé, la nona, la nona A ver, mostrá No, 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 Malena, no Si tenés tus estandis Estandis Es finísima la pava Ustedes son dos cabezas de termo Por eso No, no, no Estás muy agresiva este nano hoy Estoy pasada de rosca, Dani Yo me reconozco en lo que decís ¿Sabés por qué esto? Y voy a decir por qué ¿Por qué? Estás con proyectitos Entonces te las daste muy temprano Metiste café Después metiste mucho mate Café, mate, café, mate Y eso te pasa de rosca Me pasa de rosca Tenés razón Estoy tomando mate una hora que nunca Lo que nunca, Danila Y después de acá yo me voy a fútbol Y ahí voy a pegar unas buenas patadas, Danila Ahí me termino de pasar de rosca Bueno Bien Bueno, empieza la traducción en simultáneo Perfecto Durante siete años Mike Tyson tuvo dos tigres bengalas hembras Que se llamaban Kenia y Storm Storm como la hija de Kylie Jenner Sí Que vivían junto a él en su casa de Texas Hasta acá todo bien Hasta acá todo bien Él no tenía licencia para estos bichos Esta es la verdad Intentó conseguirla Y no se la han dado Él le gustaba mucho jugar con los Como hacer lucha con los animales estos Bueno, muy divino Esta búsqueda Eran juegos que hacían Con los tigres de bengala Que son Los tigres de bengala son blancos Quiero aclarar para quien no sabe Y pasó de esta manera Explicó él En una entrevista Yo estaba en prisión Dice el más tranquilo Yo estaba en prisión Y uno de mis amigos Se compró Chicos, traducción en simultáneo Léelo en inglés, ¿vale? Así la gente No, no, no Si tenés una muy linda pronunciación Por el colegio inglés al que fuiste No, no fui a un colegio inglés Él estaba en prisión Y él tenía un amigo Mike Tyson tenía un amigo Sí Al que le compraba autos raros Bueno Cuando le dices autos raros Te referís a autos de colección Por ejemplo Autos clásicos Sí Autos raros, Daniela Y entonces este amigo Tenía otra persona Que le debía plata Y entonces le dijo Si no me Si no me A ver, para un cachito No, bueno Se cayó con el espacio radial O sea, Virginia Está Angustiada Por este tema Se fue a brigar No, me duelen Me duelen los ovarios Me siento mal Hay que medicar a Vir Bueno La cuestión es que Él tenía un amigo Que tenía otra persona Que le debía plata Y entonces dijo Mira Esta persona que me debe plata Le dice el amigo Si no me da la plata Le voy a sacar Los autos que tiene En el negocio De los autos Se manejan así Está con el tema De los autos Yo le voy a sacarlo Y después Dice el amigo Y después se lo voy a cambiar Por animales Y Mike Tyson le dijo ¿Qué animales querés vos Cambiar por autos? Y le dijo Caballos Y ese tipo de cosas También hay algunos Tigres y leones Que me gustaría tener Y entonces Mike Tyson le dijo Escuchame Yo en dos meses Salgo de la prisión ¿Me podés por favor Conseguir unos tigres De bengala? Me encantaría tenerlos Que le vaya preparando Para cuando salga Que le vaya Exactamente Yo salgo en unos meses Yo quiero llegar a casa Y que estén los dos cachorros De tigres de bengala Ahí sentaditos ¿Qué otros bichos Tenías acá? No, nada en especial Dani Ah, bueno Un gato y perro Como todos nosotros Y dicho y hecho Llegó después de Estuvo seis años preso Por violarse a una chica De dieciocho años Divino Tyson 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 es el que le comió La oreja a otro ¿O no? No Sí Ah, sí No Sí Diego sabe Mirá Todo lo que es deportes A Holyfield A Holyfield Estúpida Estúpida No, no Estaba mucho Pensé que había sido Holyfield a Tyson Virgi y yo no tenía No estamos para contener esto Y como Virgi está muy abrigada Estoy pasada de mate Están las dos abrigadas yo En remera Hablando de Tyson Como si fuera un ídolo Que es una persona Que ha matado gente Se ve Bueno La cuestión es que Él llega de prisión Están los cachorros Ahí en su casa Una vida hermosa Con estos bichos Que crecen y se hacen Súper amigos Esto no sé Está comprobado Esto Porque realmente Tengo todo tipo de fotos Daniel Hay todo tipo de fotos De Mike Tyson Con un tigre de bengala ¿A quién querés discutir Vieja? A ver Ya mismo yendo a googlear Me gusta el look De él Sí Daniel Porque es de tenis Justo el look Sí Tyson Tigres de bengala A ver qué pasa Bueno Finalmente consiguió Consiguió el permiso Para tener tigres de bengala Ah mirá Sí Él toda una vida Con los tigres Realmente Todo tipo de aventuras Y después de Todo tipo de aventuras Y después de muchos años De luchar Por tener la licencia Sí Tuvo otro tipo de problemas Y tuvo que declarar Que estaba en bancarrota Y en el 2003 Le sacan los tigres de bengala No Y los llevan a un refugio En Colorado Colorado Que como hemos visto Con Tiger King La verdad que los refugios Claro Nada buenos tampoco Nada bueno Yo invito a la gente A que acompañen esta columna Con lo que es Google Imágenes Pueden poner Tyson Tigre de bengala Y aparece él Con diferentes looks En diferentes situaciones Con los tigres Y bueno Es una buena googleada En el día de noche En la playa En el agua En un lago Que puede ser perfectamente Nordelta La googleada es buena Danila No te podés decir que no Es una buena googleada Para esta hora Bueno Hasta aquí llegamos Ya saben Entonces Hasta en el chisme del pasado Cada vez es más desprecio Pero Danila Si después viene Furman Y está a 60 minutos Y no le alcanza Mejor llegamos El tiempo ahora Que no vayan Todos a pedir Saquen una hoja Y joder Va a tomar prueba Atención Entonces Ya sabemos Mike Tyson Violó a una mujer Y nos olvidamos Todo el tiempo Ya venimos No se vayan Adiós Y nos vemos